Las estadísticas que tenemos desde el 30 de julio de este año hasta el 7 de agosto, respecto a todo el periodo vacacional, tenemos registrados 441 siniestros viales. Esto, en comparación con el año pasado, pues que se registraron 452, demuestra un promedio diario de 49 accidentes. Respecto al número de lesionados por los siniestros viales, tenemos que en este periodo son 289 los registrados. Comparado con el año pasado, que fueron 276, tuvo un leve incremento de 13 personas lesionadas más en este periodo. Y en relación a los fallecimientos por siniestros viales, tenemos registrados 39 personas fallecidas en este periodo vacacional. Y relacionado con el año pasado, porque eran 33, tenemos un leve incremento de 6 personas fallecidas en el periodo. Adicional a esto, se detuvieron a 70 personas por conducción peligrosa. El año pasado fueron 71, así que mantenemos básicamente el mismo registro. Importante mencionar que estos números, a pesar de que pudiéramos ver que fríamente son un poco más elevados, hay que recordar a la población que el año pasado tuvimos un periodo de pandemia donde la vacación o el periodo vacacional se vio afectado. También el incremento natural que ha tenido el parque vehicular, que tiende a crecer a un 7%, tenemos más de 100 mil vehículos circulando en este periodo vacacional respecto al año pasado. Y también que según datos del Ministerio de Turismo, se ha duplicado el número de personas que atendieron o la afluencia vacacional en los diferentes sitios turísticos y eso incrementó obviamente el traslado de personas a los diferentes sitios. Bueno, en este periodo, derivado de la cantidad de controles vehiculares que estuvimos realizando, tuvimos como principales faltas primero no andar su documentación en regla, documentación de tránsito, aquí hablamos de no tener vigente su licencia de conducir, su tarjeta de circulación o no andar circulando con sus documentos, han sido como las principales faltas. Adicional a eso, tuvimos también bastantes multas impuestas por conducir a exceso de velocidad o sobre la velocidad permitida también.